Ha venido con todo el equipo rojo 2 a 0 la pizarra en este viernes de sentencia a continuación. Alondra Nona González contra la Pantera de Nisno Boa. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Primeros metros. En el circuito del tobogán gigante entran en la primera piscina. Con agua que llega de manera subterránea del río Chabón. ¡Chabón! Un territorio que al comienzo de la temporada, en la primera etapa, quedó totalmente inundado. Con el paso de Nuna Canfiona. ¡Miren dónde estamos! Todo lo que se luchó. Y son gracias a todas las personas que están tras cámaras. A todo el equipo técnico y de producción. A toda la gente que trabajó para levantar esto, para reconstruir esto. De todas partes, aquí se mezclan muchas culturas y estamos aquí trabajando para el tema. Y ahora, aquí ya. Coloca la primera pesa en posición de Nisno Boa. Coloca la segunda. La sigue así, tranquilita, tranquilita. Pura concentración. Nis está buscando el primer punto azul. Eso es, Nona. Bien, 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 bien. Nona coloca la segunda pesa y la acompaña a su amiga, Camila Peña. ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien, carlera, venga! Penúltima etapa del recorrido para Nona. Antes de llegar al área de la puntería, donde ya está trasladando todas las piezas, la Pantera. Tranquila. Eso, Camila, eso. Recuerden las dos chicas. ¡Bien, bien, bien! Con el menor porcentaje de victorias, Viviana Michelle en el equipo rojo y Ana María Parra en el equipo azul. Hoy se trata de construir el 50% del trabajo. ¡Súper bien! Cambia esos dos. Ahí está, ya lo tienes. Denise, no está lista, no está lista, Denise. Indicaciones del juez de carrera, tienen que quedar alineadas. Ahora sí, ahora sí, está lista la Pantera. Ahí, ahí, ahí. Sigue trabajando, Nona. ¡Eso es el tiro! Ahí. Lanza, Denise. Falla. No, Nona, esa, esa, esa. Vean la unión que hay en las bancas. El equipo rojo, el equipo azul, todos gritando, dando indicaciones. ¡Empújala, empújala, empújala, empújala! ¡No, hacia arriba, empújala! ¡Nona! Así, así. Esa, esa, esa. Sigue trabajando en la primera etapa, Nona, colocando las piezas del rompercabezas. Está casi lista. Visto, bueno, del juez de carrera, estamos iguales, estamos iguales. Lanza la Pantera, ya coloca la primera. Puede caer el primer punto de la Pantera, falla. Tranquila, Nona. Lanza, Nona, buscando ahora el tercero. Nona, 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 falla. Dos, tres, tranquilos, dos, con las dos, con las dos. Recuerden, son dos esféricos. Regresa la Pantera, aquí está, Denise. Allí está el primer punto del equipo azul. Denise no va a la Pantera, colocando el 2 a 1 en la pizarra. Acaba de caer el primer punto del equipo azul que responde rápidamente en el circuito del tobogán gigante en este viernes de sentencia. ¡Suscríbete al canal!